Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Esto es una emergencia nacional. ¿Detonador cargado? Estamos en una carrera contra los nazis. Y sé lo que significaría que los nazis tuvieran una bomba. Nos llevan 12 meses de ventaja. 18. ¿Cómo puedes saberlo? Solo tenemos una esperanza. Toda la potencia industrial y la innovación científica de Estados Unidos, concentradas aquí. Un laboratorio secreto. Nadie saldrá de él hasta que esté terminada. Vamos a reclutar científicos. Construya un pueblo y hágalo rápido. Si no deja que los científicos traigan a sus familias, no tendremos a los mejores. Por qué íbamos a querer vivir en mitad de la nada y sin saber por cuánto tiempo. ¿Cómo que? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizá porque es el acontecimiento más importante en la historia del mundo. Eres el rey de la improvisación, pero esto no lo puedes hacer de cabeza. Me está diciendo que hay una probabilidad de que al pulsar ese montón, destruyamos el mundo. La probabilidad es casi nula. Casi nula. ¿Qué quieres? Solo tenemos la teoría. Nula. Estaría mejor. Es cuestión de vida o muerte. Pero yo puedo obrar este milagro. La Segunda Guerra Mundial terminaría. Nuestros chicos volverían a casa. Lo vais a hacer, ¿verdad? El mundo recordará este día. Lo que hagamos aquí garantizará una paz que la humanidad nunca ha visto. ¿Hasta que alguien fabrique una bomba más potente? Tú eres el hombre que les ha dado el poder de autodestruirse. Y el mundo no está preparado. Trumann debe saber qué es lo siguiente. Dos. Lo siguiente. Uno.